El anterior programa de Justicia Legítima, donde también hablamos sobre la violencia en el fútbol, nos visitó la gente de La Fiel, la Fundación La Fiel, y esto generó muchas repercusiones vía Facebook y vía Twitter. Ya está Luis Segarra con Dante para repasar los principales comentarios. Cuéntanos qué hay en Twitter y en Facebook para nosotros. Bueno, buenas noches. Tal cual decía Miguel, ha sido bastante álgida la acción en las redes sociales. Mucha gente, sobre todo vinculada a esta cuestión, como bien decía Miguel, de la participación de La Fiel. Los primeros mensajes fueron justamente para rescatar el accionar de la Fundación La Fiel. Carito, por ejemplo, destacó que lo que La Fiel hace, en realidad la Fundación La Fiel, es trabajo del gobierno, está haciendo trabajo del gobierno, está haciendo cosas por la inclusión de la gente que no tuvo acceso a nada. En ese mismo marco, la misma Carito, señaló que este grupo de La Fiel no tiene nada que ver con aquella hinchada que en otro momento tuvo el control de la tribuna de talleres. Bueno, me parece que podemos recordar un poco, cuando hablamos de la Fundación La Fiel, hablamos de los invitados del último programa, del programa anterior, que vino uno de sus representantes y contó que ellos estaban intentando aunar esfuerzos, tratar de que no haya problemas entre los hinchas, y que contaban con el apoyo del club para cobrar el estacionamiento en un sector cerca del Estadio Kempes. Ellos también nos hablaron, vos sabés, del tema de los ranchos, los hinchas de institutos. Después si querés te puedo comentar qué nos dijeron sobre eso. Sí, y esto que bien decís vos es otro mensaje que ha captado, por ejemplo, Juan Carlos, que dice que sí, que desde que la Fundación La Fiel tiene cierto control, tiene cierto predominio, él puede llevar a su hijo tranquilo a la cancha. Esta es una situación que él destaca y que antes no ocurría. Bien decías vos también el uso de las redes sociales, en tanto en cuanto a Fundación La Fiel también usa bastante las redes. Y esta semana hubo un episodio puntual que los involucró y que los enfrentó con el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, con Emeterio Farías. Primero a través de Facebook crearon un par de álbumes de fotos, donde intentaban dejar registrado que decían una liga rica, por la Liga Cordobesa de Fútbol, clubes pobres. A través de Twitter también lo criticaron bastante, Emeterio Farías. Y el corolario de toda esa semana álgida fue la bandera que podemos ver, que es esta, que presentaron en el partido que ayer Talleres perdió frente a estudiantes de caseros por la Copa Argentina. Dice, Emeterio Farías, que es el histórico referente de la Liga Provincial de Fútbol, de la Liga Cordobesa. Sí, y titular de la Agencia Córdoba Deportes. Exacto. Emeterio Farías y la S de Farías tiene un signo de peso. La Liga es rica, los clubes de Córdoba están todos fundidos, tus mentiras también generan violencia. Un mensaje bien clarito en relación a la situación que se vive hoy en el fútbol de Córdoba. La gente de la FIEL considera, nosotros les contamos al comienzo del programa, que a raíz de lo que se vio en este programa el viernes pasado les retiraron del club ese permiso para el estacionamiento. Bueno, ellos especulan de algún modo que esto tiene que ver con Emeterio Farías en su rol de presidente de la Agencia Córdoba Deportes. Y por allí me parece que va la cosa. Hablaremos en un rato con los clubes de Córdoba para ver si esta pobreza que plantea la FIEL en este trapo, en esta bandera, es realmente así. Sí, y lo que vos bien decías, la historia también de Tenaza, fue bastante también reconocida en las redes y justamente por la misma gente que se mostró interesada en la situación planteada con la FIEL. Justamente Tenaza es de los ranchos, como bien decías vos, en una historia que en apariencia tiene algunos puntos en común. Claro, lo que nos decían la gente de la FIEL es lo siguiente. Le preguntábamos con Miguel cuando terminó el reportaje el viernes pasado qué hay que hacer con la hinchada de instituto, que al parecer es una de las más violentas hoy por hoy. Bueno, nos planteaban la necesidad de ofrecerle alternativas a esa gente, ofrecerles trabajo, darles la oportunidad de resolver esa situación de otra manera que no sea a través de la violencia. Y ellos también nos planteaban que la gente que conduce los ranchos es gente muy joven. Y al ser gente muy joven se hace muy complicado que entiendan que hay otras maneras además de la violencia para resolver esos conflictos. Acaso por ser jóvenes también tienen bastante incorporado en su comunicación dentro y fuera del grupo el uso de las redes sociales, ¿no? Lo decía recién el fiscal, lo vemos con la gente de la FIEL también. Utilizan las redes como medio de comunicación para centrar posición y en esta semana para castigar duramente a Meterefaria. Muchísimas gracias, Luis Agarra. Nos vemos el viernes que viene. Estamos ahora con Miguel Planels. Gracias, Dante. Nosotros vamos a ir a la pausa. A la vuelta hablamos de los clubes de Córdoba, los clubes de la Liga, los clubes que participan de la B. Vamos a hablar de qué pasa en esa Liga, cuál es el déficit que tienen ellos, cómo hacen para sustentar justamente estas instituciones tan importantes en los barrios de Córdoba. Y una perlita, ¿qué pasó en el clásico de Sibi y los Andes? Todo eso a la vuelta de la pausa. ¡Gracias!